Este sábado 2 de diciembre se sortea la fase final de la UEFA Euro Alemania 2024 en Hamburgo y también se juega la gran final del Mundial Sub-17 en Indonesia, Alemania y Francia. Una tendrá el privilegio de ser campeona mundial de la categoría. Ambas selecciones acumulan 5 victorias y un empate.